¡Suscríbete al canal! Tienes un corazón lleno de luz, ¿no? Y eso es lo que eres, papá. Tienes un corazón grande, eres un hombre justo, eres un hombre independiente. Jamás nadie va a hablar mal de ti ni de tu profesión. Haces que nos sintamos realmente orgullosos de ti. Y sentarme acá a escucharte es espectacular, ¿no? Eres un maestro de maestros. Gracias, hija. Gracias a mis hijos. Me emociona no solo por su presencia, ni por el compromiso de que ellos están siguiendo una línea igual de ser periodistas independientes, serios, responsables, ¿no? Entonces, una expresión así de mi hija menor, que también es periodista, no me va a llorar, porque tú sabes que yo rápidamente me derramo. ¿Eres lloro? Sí, sí, soy muy sentimental. Sí, efectivamente. Pero estos son ya momentos de mi vida en los que estoy tratando de enfrentar muchas cosas con mucha fortaleza, ¿no? Dificultades muy grandes que no tienen nada que ver con escribir o hablar. Pero sí, estoy ahí, estoy tratando de... ¿Y cómo lo llevas? ¿Cómo te sientes? Dedicar muchas horas de mi vida al mes a estar ligado a una máquina no es fácil, ¿no? O sea, para poder sobrevivir es bien difícil. ¿Te haces diálisis? Sí, yo soy un paciente de diálisis. Soy un paciente de alto riesgo porque tengo complicados varios órganos, ¿no? Entonces, este... Eso me tiene a veces medio quisquilloso, ¿no? Pero no pierdo el humor porque hay momentos que la tengo que sacar de donde sea fuerza para seguir. No quiero que nada de esto me agarre en la cama, ¿no? La mejor medicina es el trabajo, entonces. Para mí, toda mi vida he trabajado. O sea, que nunca... Es más, muchas veces en Anza, donde trabajé 42 años casi, este... No he salido hasta de vacaciones, ¿no? Porque había acontecimientos políticos en Perú, en Bolivia, qué sé yo, donde tenía que moverme. Entonces, y eran mis vacaciones, ¿no? Pero yo decía, no, quiero estar en ese hecho, ¿no? Quiero estar en esa revolución de los coroneles bolivianos, ¿no? Entonces, quiero estar en Nicaragua, quiero estar en El Salvador, quiero estar... Entonces, y luego también he elaborado en Ginebra, en Berna, en París, en Madrid, donde tú estás cubriendo eventos y cosas importantes. Entonces, eso no... Poco a poco como que te... Ya te genera una dinámica que no la puedes dejar, ¿no? ¿Tú sientes que esa es tu principal herencia? Sí, claro, claro. El honor. Para mí es fundamental el honor. Yo cuando doy la mano a alguien, yo necesito ir al notario para certificar lo que estoy diciendo. Eso me enseñó mi padre. Y aprendí mucho también de una persona a la que también tengo que reconocer, el padre de mi señora, ¿no? ¿Cómo se dice? Suegro. Bueno, trabajé ocho años con él y aprendí muchas cosas de él. Entonces, de mucha gente he aprendido. Y estoy aprendiendo ahora. Eres optimista. Soy optimista. A pesar de todas las cosas que pasan, ¿no? Sí. A pesar de todo lo que se dice y todas las cosas, soy optimista. Pienso que el Perú está en una línea correcta de salir adelante. Y por eso, ojalá que todos pongamos el hombro. No quiero que todos piensen igual. O sea, yo no pienso igual que nadie. O sea, que cada uno tiene su pensamiento libre. Por eso la libertad es así, ¿no? O sea, hay que discrepar. En la discrepancia justamente está el sentido de la convivencia. De la democracia. Y de la democracia, ¿no es cierto? Entonces, por eso, eso a mí me halaga mucho. Y trabajar con esta gente joven, ¿no? Me hace sentir revitalizado cada hora que pasa, ¿no? Bueno, igual que Susu, yo también tengo más que una pregunta, un comentario. Son dos, tres comentarios que tengo. Uno, reconocer, revalorar y homenajear ahora a mi papá. En un momento habló de la disciplina y creo que todos la tenemos. Eso nos ha llevado muy lejos. Nos falta un camino muy largo por recorrer. Pero esta primera etapa que estamos viviendo ha sido gracias a su esfuerzo, a su trabajo, a su dedicación, a su amor, a su orgullo y a muchísimas cosas más que puedo decir. Segundo, comentó cuando él entró de practicante a la agencia de noticias y eso me trajo a la mente mi primera experiencia como periodista. Hace más de 20 años, yo tengo 29 años ahorita, yo iba de chico a la agencia de noticias los domingos y me ayudaba a enrollar los cables y me iba con inshorts dejando en cada cliente de la agencia de noticias cada cable. ¿A los 9 años? Por ahí, puede ser un poco más. Pueden ser 7, 8 años. Recuerdo que esa fue mi primera experiencia periodística. Pero con experiencia de ese tipo estaban ustedes condenados a ser periodistas casi, ¿no? De verdad que sí. Entonces, con ese comentario viene lo siguiente. Gracias, papá, por enseñarme que lo que estoy haciendo ahora es lo que me gusta. Aunque no lo sabía en esa época. En esa época pensaba en otras cosas más. Pensé que quería ser bombero, por ejemplo. Claro, soy periodista. Me siento orgulloso. Cuando hago entrevistas, cuando converso con personas, me ponen la valla muy alta. Es complicado llamarse igual. Así que nada, sentirme, reconocerte de nuevo y decirte que estoy orgulloso y gracias. Gracias, hijo. Gracias, gracias. Bueno, me emocionan estas cosas. Yo prefiero preguntas del público, si fueron más duras para yo poder, ¿no es cierto? Pero gracias a mis hijos, realmente. Dentro de su vasta experiencia periodística, ¿cuál ha sido lo más gratificante que le ha tocado vivir? Mira, hace un rato he dicho que he tenido más de 10, casi 10.000 entrevistas ya. Yo creo que las he superado. Y conocer personajes. Esa es la experiencia más grata de conocer personajes que hoy te respetan, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, te llaman por teléfono. Los líderes políticos, los expresidentes. Yo dialogo mucho. Yo visito las casas de los expresidentes. Yo en su momento, incluso con Alan García, conversábamos mucho. Con el propio Alejandro Toledo. Con Valentín Paniagua. Te he contado anécdotas con él. Con tantos personajes. Que yo recuerdo que cuando celebré mis 30 años de periodista, que me la ofrecieron mis hijos, en un conocido hotel, asistieron, bueno, de acuerdo a las cuentas que me pasaron, ¿no? 1.200 personas, ¿no? O sea, 1.200 personas asistieron a ese evento. Y yo me sentí más que alegado. Porque además fue una forma de reconocerles a mis interlocutores, ¿no? Cosa que ahorita no puedo hacer tal vez, pero en ese momento, cuando cumplí los 30 años, reconocí a mis interlocutores y les agradecí por haberme permitido ser periodista que soy. Porque si tú no tienes a la persona, ¿no es cierto? A la que tú tienes que... ¿El más difícil de los entrevistados? El más difícil de los entrevistados creo que ha sido Fujimori. Fujimori. Sí. Un día yo lo invité a una conferencia de prensa, con la prensa extranjera, en un conocido hotel en el centro. Y habíamos pactado a las 8 de la mañana, no, a las 9 de la mañana de su llegada. Pero como Fujimori recién empezaba, estaba muy nervioso. Se llegó 8 de la mañana y me llama a su decán a mi casa. Dice, señor, el presidente lo está esperando. ¿Cómo yo? Es a las 9. Ya estaba. Así que volé casi en pijama y llegué. Y le pregunté, pero quedó con su secretario de prensa, que es a las 9, ¿no? No, me dijo que quería conversar privadamente con usted, pero por lo menos me dice, ¿no? De ahí empezaron una serie de situaciones, e incluso para sacarle algunas declaraciones, era un poco difícil. Era difícil. Era muy hermético, muy enigmático, ¿no? Siempre buscando un respaldo detrás, una pared detrás, ¿no? No sé, tenía ciertos temores. A alguien le creó esos temores, pues seguramente, ¿no? Pero siempre buscaba una pared y me jalaba el brazo y me llevaba hacia la pared y le decía, ¿por qué hacia la pared? ¿no? O sea, ¿qué sentido? Nadie nos va a atacar. No había micrófono. No había micrófono, no había cámara del cine. Pero así era la cosa. Y el más sencillo, los ciudadanos, ¿no? Yo he salido a las calles como reportero. Yo antes hacía un programa con, no sé si recuerdas, a Senaida Solís, a Senaida. Ella se quedaba en cabina y yo salía como reportero. A mí me ha gustado siempre ser reportero. Yo hasta ahora, cuando veo que los muchachos tienen como que así, ¿no? Y yo le digo, bueno, vas tú o voy yo. ¿Cómo es? ¿No? ¿Y eso por qué? ¿Por el internet? ¿Para salir a buscar la noticia? ¿Porque la información la tienen en la computadora? Pero que no es lo mismo, pues. No es lo mismo estar en el mismo teatro de operaciones. ¿No es cierto cómo hace un militar? Esa es la sazón. Claro, es como, no que te caen los gases, que te golpean. Oye, a mí, ¿cuántos palazos se recibió la policía? Una vez un teniente me golpeó en la espalda, muy fuerte, en un meeting del SUTED, y yo me quejé. Entonces, lo hizo el teniente, su vez se acercó a mí y me dijo, ¿Ah, tú eras periodista? Sí, pues le dije, yo estaba, usted no me vio que te haga con mi credencial. Ah, me dijo, volteate. ¿Cómo que voltea? Me dijo, te voy a sobar, te voy a sobar. Me dijo, oye, me haces un palazo que casi me rompe la columna, ¿cómo que te voy a sobar? Así son los gajes del oficio, ¿no? Son cosas espectaculares, pero, por cierto, que son momentos gratificantes para cualquier periodista que vive en el lugar de los hechos. ¿Qué tan difícil es para el señor Kukin buscar la objetividad en este mundo lleno de presiones mediáticas, intereses? ¿Qué tan difícil ha sido en su carrera? No existe la objetividad pura, ¿eh? Eso es lo cierto, no es cierto. Yo tengo mi corazoncito, como comprenderás, también pienso, también me late el corazón en algunas circunstancias. Hay cosas que yo sí no comprometo y no negocio. Defensa de los derechos humanos, defensa de la democracia y defensa de la verdad. Eso yo no entro en negociaciones de ninguna naturaleza. Pueden decirme todo lo que quieran y luchar contra la corrupción, que lo hice desde un comienzo. Que empecé mi carrera, empecé a luchar contra la corrupción. Por lo tanto, la corrupción no es nueva. La corrupción es bien antigua. Esos son tus mandamientos. Sí, claro. Y son los que le transmito a los muchachos todos los días. Yo he hablado de los domingos, uno que he denominado para Radio Nacional, Reflexiones Domingueras. Y la edición 8, ha sido domingo, y la entrego a mis colegas para decirles cómo es que yo pienso, muy personalmente, cómo debemos actuar como equipo. Cómo hacer toda una, si quieres coreografía, pero para darle virtudes al trabajo que hacemos, para darle sensibilidad, para darle ese espíritu que se necesita en los peruanos de ir gestando y haciendo creación. En la medida que tú vas informando, así como tú eres un escritor, y cada palabra que tú usas es parte de tu creación, ¿no es cierto? Parte de tu composición. El periodista es lo mismo. No llego a tu nivel como escritor, pero como reportero, como periodista, si trato en lo posible, de que la gente entienda la realidad de un país como el nuestro. Que es tan compleja. Es bien compleja. Por eso ser objetivo. Yo no puedo ser objetivo y decir, ah, miren, se ha reducido la pobreza, ¿no? Entonces, mi objetividad me dice que la pobreza ya dentro de poco no es así. Porque hay que analizar bien, porque es un complejo problema social del Perú. Y lo sabe el presidente Ollantumala, que él sabe, me conoce personalmente, sabe de que estoy hablando. Entonces, las cosas tienen que ser con claridad. No hay que cubrir ni tapar nada, porque el sol cuando brilla, brilla. ¿No es cierto? Y entonces, tú puedes cubrir todo, cubrir por acá, tapar por acá, buscar argumentos, pero la verdad siempre aparece. Entonces, eso es una prédica que responde un poco la señorita. Siempre uno es subjetivo también. No hay objetividad para ningún periodista. Pura, pura, no. Alberto, yo te agradezco mucho que hayas venido aquí a Casa Tomada. A pesar de estos años que yo llevo como periodista, no habíamos tenido la oportunidad de hablar. Es la primera vez que conversamos. Yo siempre te he observado, te he visto. Te agradezco. Te agradezco la invitación. Me has permitido hacer una catarsis emocional de pronto. Sé que este es el último tramo que yo estoy haciendo con mucho esfuerzo para poder dejar algo, por lo menos que de algo me recuerden, ¿no? Y quiero agradecer, aprovechar y agradecer esta oportunidad que me han dado ustedes y todos mis amigos del Instituto Radio y Televisión. Muchas gracias, Alberto. Ha sido un honor para mí conversar contigo. Un gusto, realmente. Por cierto, gracias. Y muchas gracias, Ministro. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos esta noche aquí en Casa Tomada. Nuestro Twitter, si usted quiere escribirnos o seguirnos, es arroba casatomadatv. Y también nos puede encontrar en Facebook. Simplemente busca el nombre Casa Tomada. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, como siempre, a las 8. Muchas gracias. 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 Gracias.